Estamos a 28 por la tarde. ¿Qué haces aquí? ¿Eh? A ver, ¿qué haces aquí tú? ¿Eh? A ver, ¿qué haces aquí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces aquí? A ver, ¿eh? ¡Hala! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Eh? 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 Ya ha determinado a 28, ¿vale? Venga, acá va a irme. Mira a ver si tienes algún mojón todavía por marcar. Algún mojón por ahí para marcar. ¡No está mal! ¡Santa mañana! Hoy estamos a 28 de octubre y vamos a darle un poquito. ¿Qué te pasa la idea? ¿Eh? ¿Qué te pasa la idea? ¿Eh? ¿Eh? ¡Yala! ¡Uy! ¡Qué mano más blanca tiene! ¿Eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué se asusta! ¡Qué se asusta! Mira, mira, el... 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 pocito. ¡Hala! hoy estamos a 27 y estamos en la residencia porque llueve hoy llueve y por la mañana vino gabi el sol vino gabi y no te puedo dar ni para mañana hoy ni ayer así que hoy te voy a dar un poquito vale hacemos una parada plano a miel nanopartículas manzana colonia de todo ah y qué guapa vamos para adentro ahora vamos para adentro a la tercera planta a la planta de los guapos bueno a la vez que amor vamos a ver Pues vamos para la residencia, Flor, que ya hace pesquito, ya está guapa, la he depilado, ha merendado, ha cortado las uñas, he lavado los dientes, he lavado las partículas y ahora vamos por la residencia y después yo me voy a leer el periodico, ¿vale? ¿Eh? ¿Oíste? Pues nada, bien, ¿no? ¿Eh? Mañana viene Gabi, ¿eh? Mañana 28 viene Gabi, ¿no? No, 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 mañana es 27, 27. Y cae en domingo. Por la mañana viene él y por la tarde vengo yo. El lunes te vengo a buscar por la mañana y por la tarde. Y luego ya me voy para Santander. Porque el martes me tengo que ir, ¿vale? Y luego vuelvo el sábado. No, el sábado no, que voy a ir a ver el corto. El domingo vengo, ¿vale? Bueno, pues ya está. Ya hemos llegado, ¿vale? Bueno, te quito aquí este. ¿Me das un beso? ¿Eh? ¿Eh? No, mijito. Hasta luego. Ahí estamos a 26 de octubre y mira la pobre, la pila de pelo que tiene. En una semana, ¿eh? En una semana nunca. Hoy estamos a 26 del mes de octubre, ¿eh? Y ahora vamos a dar un paseo por Potes. Y creo que hoy está el rey y la reina, ¿vale? Y yo también estoy, ¿vale? Hasta luego. ¡Gracias!